¡Hola a todos! ¿Cómo están? Desde hace muchísimo no filmo vlog ahorita para saludar, fui toda... ¿Cómo se hace esto? Qué pena por no subir vlog el anterior fin de semana y creo que el anterior también ¡Oh! Soy la peor pero es que últimamente he estado metida completamente en la universidad odio admitirlo, pero me está dando súper duro y el problema es que la próxima semana viajo no les voy a decir a dónde, qué sorpresa pero es un viaje increíble, súper importante y viajo sola entonces pues voy a perder una semana de universidad y gracias a Dios todos mis profesores me colaboraron pero eran como tranquila, vas a... pero me tiene que traer esto, 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 esto antes de que se vaya y yo toda... ¡Gracias! Entonces si ha sido un poquito complicado, juzguen por las ojeras no les estoy diciendo mentiras pero pues ya vuelven las cosas así que como siempre voy a seguir haciendo vlogs todas las semanas voy a subir vlog además que en el viaje voy a firmar todos los días a cada minuto se los prometo ¡Uy! Antes de seguir hablando les quiero aclarar este desorden de atrás bueno, como pueden ver ya llegaron mis cajas ya llegaron mis muebles y lo único que faltó fue... bueno, unas cositas como de mi cama entonces por eso estoy durmiendo en el piso en este colchón literalmente nuevo como con plástico y la cosa pero si es lo único que falta me toca pues obviamente sacar todas las cosas de las cajas ya me organicé mis muebles pero pues falta, falta un poquito trabajarle a mi cuarto necesito que ya llegue a mi cama y ya luego me pongo a hacer eso entonces si eso les cuento hoy es el cumpleaños de mi papá así que va a ser un día súper súper chévere lo vamos a llevar a un lugar increíble qué pena mi mamá tiene como un poder para saber cuándo estoy filmando y empieza a molestar esto a María Alejandra pero bueno como pueden ver estoy aquí con sudaderita porque tengo cita de cejas creo que en el anterior o en el anterior anterior vlog les mostré cómo me hacían las cejas con hilo Nati, se las presenté y todo así que voy a volver a que me las hagan porque creo que ya las necesito necesito otra vez que me hagan eso y también que me las rellenen con henna lo bueno es que ya como que mis pelitos están mucho más delgaditos no sé si de verdad el hilo hace eso pero pues lo siento así y me voy a hacer otra cosilla ay miren quién llegó me voy a hacer otra cosa que es las pestañas me voy a poner extensiones de pestañas ¿por qué? pues por el evento ¿no? entonces vamos a ver cómo me va estoy súper emocionada como por verme así las pestañas enormes yo pues tengo las pestañas largas ustedes siempre me dicen como ay tus pestañas son muy lindas gracias yo también a mí también me gustan no sé yo también las amo pero sé que puedo puedo ponerme un poquito más que sean más pobladas que sean así como bam para el evento ah es un evento ya lo solté pero bueno entonces sí vámonos ya creo que voy tarde bueno les cuento que aquí estoy donde Nati y me acaba de pasar algo súper chistoso apenas llegamos Nati me dijo es que ¿qué fue lo que me dijiste? que a ver una chica que venía de México por ti vino a ponerse los pestañas por ti y yo no podía creer que tú ibas a estar acá y era la primera vez en Colombia pero yo no entendí como que yo no sé yo estaba como en otro cuento y fui como ah de México chévere pero yo no entendí la parte de que me conocía entonces claro pues nosotros nos pusimos a hablar mientras la atendían a ella le pusieron pestañas cuando al final fue todo maquillo me lo puse de ver pero yo no quería ni ver fue muy chistoso fue lo más lindo y se me olvidó bloguearla qué pena pero bueno si estás viendo esto te mando un beso muchísimas gracias por el saludo ay no no sé fue muy linda de verdad me cayó super ahí nos tomamos fotos yo todas las fotos que cuando me encuentro con ustedes siempre les pido una foto para Snapchat y ahí la subo entonces sí eso les cuento entonces ya vamos a empezar con las cejas y las pestañas yo estoy súper feliz por las pestañas y como que se me olvida el dolor que voy a sentir en las cejas como tú tienes pestañas súper súper largas y súper crespas entonces no te estoy poniendo un tamaño tan largo sino lo que estoy haciendo es darte volumen y te las pongo con efecto pestañino para que ya no te las tengas que maquillar y las tengas perfectas todo el tiempo entonces son extensiones completamente individuales y las ponemos una a una encima en cada pelito tuyo y así quedan miren aquí pueden ver las pestañotas me encantan ya empezamos con las cejas ay Dios mío a mí me duele tanto pero la belleza duele como dicen estamos sombreando con Hena y ya hicimos el diseño de las cejas con el hilo aquí pueden ver el resultado de mis cejas y mis pestañas me encantaron estoy muy feliz las tengo tan largas y no tengo pestañina Dios mío les voy a dejar todos los datos de Nati en la caja de información Nati es una dura de verdad tienen que ir a visitarla y bueno sí les cuento que ya estoy lista Dani mi papá está timbrando ¿está? ¿por qué no abrió esta amamenta? yo estoy blogueando bueno esperen sí bueno entonces como les contaba ya estoy lista espero no tener labial en los dientes siempre me pasa por alguna razón y como les había dicho mi papá está de cumpleaños aquí está ay él te quitan las gafitas muy lindo papi feliz cumpleaños ya le había dicho la verdad como desde desde las doce ¿qué tienes que decir? al rey ay te van a quitar las gafitas ¿qué pasó? que nos digas algo no ¿qué se siente tener ya 70 años? no cregué ¿cuántos? 48 ¿25? ¿qué? 48 ¿qué se siente tener 48 años? que estamos como a mitad de la vida ay Dios mío que hay que disfrutar día a día palabras sabias de mi papá entonces sí ya estamos listicos bueno yo estoy lista mi papá está listo y falta mi mamá y Dani y ya ahorita salimos miren acabamos de llegar a Andrés carne de res es una decoración súper rara miren ven y saluda ven esto es el olor es el que les gusta mucho el último queremos ver algo aquí se ve en cámara púlpense eso es un polero ¿verdad? ¡Woo! me gusta 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 déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver no, esto está divino aquí fue aquí fue esto está divino la luz está perfecta los colores tenemos el tiempo preciso no hay presupuesto no hay presupuesto bueno no, lo digo lo digo desde el principio entonces señores esto es rápido vamos a grabar el programa ¿ustedes cuántos llevan de casados juntos? ¿cuántos llevan? 45 años ¡perfecto! perfecto necesito sonrisas necesito gente coqueta gente ávida gente bella por favor quiero que blancoares mucho a ella quiero que arranques mira, mira quiero que arranques acá con ella y te vas con ellos ¿listo? luego haces un panel pero vuelves siempre con ella ¿listo? muy bien ¿estamos listos? ¡sí! ¡ya! presentadora cámara lista cinco cuatro tres ¡más! ¡acción! ¡bienvenidos al programa que está en los corazones de todas las parejas de enamorados de Colombia y el mundo este es un programa ¡mimero chubito! ¡Gracias! Para que tengas más suscriptores a tu canal. Reconoces la transitud, Maki015. Divina. Seguidor 4-1. ¡No hay presupuesto! ¡Tres! ¡Dos! Este programa está fantasinado por perfume Quereme. ¡Echa Quereme! Y ahora sigue con mi canal, Maki015. ¡Uuuh! 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 Porque seguiré conociendo a mi medio chupita. Se miran, se restan, miran la cámara y hacen... ¡Uuuh! ¿Están listos? ¿Listos? ¿Estamos? Voy a hacer uno de los shows, ¿vale? Entonces, vamos en 5, 4, 3, 2, Rueda. Porque seguiré conociendo a mi medio chupita. Te amo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aplausos! 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 Miren, ya llegó mi comida. Es un calentado y se ve delicioso. Estoy muy feliz. Y este es el resultado de mi comida. Como pueden ver, es enorme y ya estoy llena. Además que hoy estoy pecando porque estoy en una dieta. Así que no sé qué hacer. Va a tocar llevarlo a la casa. Y bueno, ya nos devoramos todo. Y vamos con Dani a explorar y a mostrarles este lugar tan increíble. Miren, también hay un almacén con muchas cositas curiositas de este estilo. ¡Ay! Es que es increíble. Y bueno, como pueden ver, este es un restaurante como súper original, súper diferente. Entonces a mí me encanta como toda la ambientación. Me fascina. Y la comida es muy rica. Así que se lo recomiendo completamente si vienen aquí a Bogotá. Bueno, esto que estoy en realidad queda en Chia. Que es como a las afueras de Bogotá. Miren nuestras pintas. Tengo estas camisetas que me encantan. Que en realidad como son súper ligeritas. Pero se ven hasta como elegantes. Tengo este bolso. Leggings normales. Y botines como pueden ver. Y Dani tiene jeans, una camiseta, un saquito y botines. Así que bueno, vamos a seguir por acá. ¡Ay! Miren lo que le trajeron a mi papá. ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, papi. Bueno, les cuento que ya vamos saliendo. Y se fue la luz. Entonces no nos podemos tomar como fotos bonitas. Es muy triste. Intentamos, pero la luz queda rarísima. Entonces sí, ya vamos a... Miren esta luz tan extraña. Entonces sí, ya vamos a salir para Bogotá. Y aquí está el cumpleañero que no se quita tomar una foto bonita conmigo. Sí, pareja. Así que ya no vamos a subir fotos a Instagram. ¿Cómo así que no? Ya no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí. Porque no se quiso tomar una foto bonita conmigo. Se está haciendo frío y yo acá en pola. No. Y bueno, entonces ya me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Y prepárense para los que vienen. Porque vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de continente. Entonces sí, nos vemos en el próximo vlog. Les mando un beso enorme. Que estén muy bien. ¡Chao! Quiero mostrarles esto. Acabo de llegar al millón de suscriptores. De verdad no puedo creer esto. Estoy como llorando de la felicidad. Ya le conté a mi familia y todos fueron como... ¡Epa! ¡Ceveremos! Y no sé. Es como tan increíble. Yo sé que... O sea, a ver. O sea, hace como que... No sé. Tres horas tenía... 990 y tantos mil. Y pues es básicamente lo mismo que un millón. Pero es que ver ese número... O sea, de verdad nunca pensé que fuera a llegar tan lejos. O sea, no es que no confiara en mí. Pero como... No sé. Como tan imposible. O sea, cuando comencé se los juro que... No. Nunca me imaginé esto. O sea, si... A los 15 años me hubieran dicho como... Vas a llegar al millón. Yo hubiera sido como... Y sí. Sí, claro. Cuando las vacas vuelen ahí iba a estar volando yo con ellas. Pero que no. O sea, eso no va a pasar y... ¡Ay! Cuatro años después. ¡Aquí estamos! ¡Ay, Dios! De verdad estoy muy feliz. Ni siquiera sé qué decir. Muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. En cada momento. Por apoyarme. Gracias por ver los videos. Gracias por poner like. Gracias por poner dislike. Gracias por comentar. Gracias por compartir. Por darle like a mis fotos. Por seguirme. Por mandarme esos mensajes tan hermosos que me mandan. Por saludarme en la calle. No se imaginen lo feliz que me hace. Gracias. De verdad. Mil, mil gracias. Y... Vamos a... Seguir con esto. Que la familia siga creciendo. Y... Estoy como mocosa ahí. Horrible. Así que yo creo que voy a dejar de filmar ya. Hoy voy a dormir muy feliz. De verdad. Con una sonrisa en la cara. Gracias a ustedes. No sé. Yo lo veía tan lejano. Como que hoy me preguntaron. Hoy en Andrés. Me preguntaron. Me fueron como. ¿Cuántos suscriptores tienes? Y yo. Tengo 998 mil. Y me dijo. Ah bueno. Ya casi un millón. Y yo. Ya casi. Y llegué. Y como que ni siquiera me había dado cuenta. Y empecé a leer. Como que me metí a mi Instagram. Por alguna razón. Y empecé a ver. Felicitaciones. Maki. Felicitaciones. Y yo. Felicitaciones. Pero. No es mi cumpleaños. Es el de mi papá. Cuando llego. Y yo. Me meto. Y un millón. Ah. No se imaginan mi sorpresa. Casi me hago chichillo toda. Ah. Pero bueno. Entonces sí. Ya me despido. De nuevo. Muchísimas gracias. Las amo. Y los amo. Con todo mi corazón. Les mando. Un beso enorme. Que estén muy bien. Que descansen. Que duerman. O que sigan su día. Que tengan un buen día. Lo que sea. A la hora que estén viendo este. Este vlog. Que pena. La música de fondo. Mi familia. Literalmente está celebrando. El cumpleaños de mi papá. Y mi millón.